Nunca pensé en encontrarme acá. Y aunque tenga que fingir, sé que me van a descubrir. ¿Qué significa para ustedes la fábrica de sueños? Pues con esto se relanza un gran proyecto, más de 20 clásicos, más de 20 historias clásicas. Una de ellas, La Usurpadora, que inicia el próximo 2 de septiembre. Pero además el elenco es tan espectacular. Tiene además La Usurpadora un nuevo elemento, un atractivo político. Y le digo un elenco espectacular, con dos leyendas del cine y la televisión mexicana. Una de ellas, nada menos, besó a Pedro Infante y también besaste a Jorge Negreta. ¿Qué tal, Abad? También, bonita, también. Buenas tardes. Y también la maestra Anaberta Espin, ellas participan en esta superproducción de Televisa, La Usurpadora. ¿Cómo están las dos? Muy bien, muy bien. Muy contentas con este lanzamiento. Somos los primeros de esta fábrica de sueños. Estrenamos el 2 de septiembre a las 9 y media de la noche. Y con un producto espectacular, de verdad. Nosotros que tenemos ya una larga trayectoria, sobre todo que tinta hermosa. Sí, pero... Estamos seguros de que va a cautivar a la gente, porque de verdad es muy buen producto. Está muy, muy bien hecha. Una productora maravillosa, un director genial y un reparto, pues, ¿qué les vamos a decir? Muy completo. Sí, perfecto. Fíjense, Anaberta Espin, más de 20... Películas. Más de 20 películas, más de 40 obras de teatro. Doña Keta Labad con 160 películas. ¿Qué tal? Más de 50 telenovelas. Y además, ¿me puedes decir tu edad, Keta? 90 años. Uy, pues, es un honor de verdad tener a alguien como Keta Labad aquí. Pero ustedes saben que al final la calidad es lo que perdura y la buena actuación perdura. Claro, claro. Así es. Y les va a gustar mucho porque aquí están magníficos elementos, muy buenos actores, además guapísimos. ¿Verdad? Sí, queremos pedirles que vean el primer capítulo. Porque como son 25, no se repite nada. No. La historia es muy interesante. Entonces, en el primer capítulo es donde se desarrolla el conflicto. Entonces, queremos que la vean para que puedan entender cabalmente todas las cosas. Así es. A ver, Ana Berta, Arcadia, ¿cómo se llama tu personaje? Arcadia Rivas. Pues ya la veo. Nada más porque te llamas Arcadia Rivas, ya te estoy oliendo. No sabes cómo nos peleamos. Sí. Somos las, somos, este, consuegras. Ella es la mamá del presidente, yo soy la mamá de la primera dama. Yo represento todos los defectos de la alta sociedad. La verdad. Y yo la maleduqué, por eso salió como salió a Paola. A la Paola. Sí. Y la otra se llama Paulina, que es la que viene a usurpar el lugar de la primera dama. No les queremos contar mucho, pero la verdad, el tema es lo que prevalece de la primera versión. Sí, claro. Que es un tema clásico, desde Caín y Abel, Rómulo y Remo, es el conflicto entre hermanos. El bueno y el malo. Así es. Fíjense, solo para repetirle a nuestra audiencia, el próximo 2 de septiembre no se pierdan el gran inicio de esto que están viendo. Es la usurpadora por las estrellas y sí, es la fábrica de sueños. Pues recordarán ustedes que es la historia que cautivó a todo México y regresa, como nos decía la gran, gran Ana Berta Spín. Regresan 25 capítulos y el elenco lo están viendo en pantalla. La bella, qué bonita y qué buena actriz. Ah, sí. Si tú eres la mamá de un presidente. Mira, lo que pasa es que tengo principio de Alzheimer. Ah, caray. Entonces, entre que tengo el principio y que voy captando muchas cosas, realmente yo descubro muchas cosas de la consuegra y de la mala y de todo. O sea, ¿desarrollas una habilidad derivada de la demencia que padeces? Es como espía en la casa presidencial. Sí, 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 me aprovecho de eso porque ya que me están pescando en alguna, digo, voy o vengo. Entonces, es un delicioso papel. En el formato, al final nosotros vemos nuestros contenidos en todas las pantallas y eso producimos en Televisa. Lo van a poder ver en su celular, a través de Internet, en su televisión. ¿Qué es lo más espectacular de la usurpadora, Ana Berta? Yo, ay, no te podría decir porque la edición está espectacular. La fotografía, parece que estás viendo cine. Exacto. Carmen Armendar es nuestra productora, es una gente que se arriesga. Entonces, hay como muchos elementos nuevos. Y el director es un genio. Francisco Franco, de verdad, ha hecho unas cosas. Sí, maravillosa. Estupendas. Y a nosotros como actores nos ha dado muchísima libertad. Entonces, es la creatividad, yo creo, que está ahí puesta, ¿no? Y la calidad. ¿Y qué es lo que más te impresionó, Queta? Pues, mira, realmente todo es nuevo, todo es innovación. Cada día vamos para arriba en elementos, en todo lo que han descubierto. Entonces, es una serie preciosa. Yo les pido que vean el primer capítulo, el 2 de septiembre, en nombre de todos, todos los talentos que están aquí en la fábrica de sueños. 9.30 de la noche. 2 de septiembre, 9.30 de la noche. Y un día, les prometo, vamos a cancelar el noticiero porque quiero platicar media hora con cada uno. No, qué lindo. No, 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 no. Claro, muchas gracias. Gracias, gracias. Y bienvenidas, que de veras que estamos de fiesta. Y que tenemos tres años con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y continuamos en las noticias. Gracias.